Hola chicas, ¿cómo estáis? Hoy vengo con un video haul de maquillaje que llevo muchísimo sin hacer uno y se me han juntado un montonazo de productos. Algunos los llevo usando desde hace más tiempo con lo cual os podré decir un poco mi opinión, que es lo que me va pareciendo y otros sí que son más nuevos, los acabo de comprar, así que simplemente quería enseñároslos. He puesto todo en su cajita, súper mono, para que le veáis bien tal y como lo compré. Pero de tantas cosas que tengo, quería deciros también que hay algunas que están reservadas para vosotras porque sí, porque sí, porque ya os lo merecéis. Así que bueno, voy a estar haciendo algunos sorteos próximamente en Instagram. El primero estará en marcha cuando este video salga y bueno, pues en las próximas semanas tengo como tres seguro que quiero hacer, así que estad atentas. Suscribíos a mi página de Instagram si queréis participar y también lo voy a hacer en Twitter así que me podéis seguir por las dos partes y dejaré todas las normas y todo eso abajo en la cajita de información y vamos al haul. El primer producto que os quiero enseñar es una novedad de Lancome, es el Juicy Shaker y será el primer sorteo que haré en Instagram, así que estad atentas. Tengo dos colores, uno es Vanilla Pop, que es este, no sé cómo llamarlo, es un tono rojito pero muy apagado y este es Boom Meringer. Son unos productos para labios bastante novedosos porque tienen una base de aceite y el pigmento, entonces lo que hay que hacer, si veis que tiene una forma un poco como una coctelera, es agitarlos muy bien antes de ponerlos y la verdad es que la aplicación es súper buena. Tiene este aplicador en donde va mojando un poquito el pigmento y lo que hay que ponerlo es a toquecitos. No vale la pena arrastrarlo porque lo que no deja tanto pigmento, no es un producto que yo utilizaría para una noche Boom en la que quiero ser los labios rojos súper pigmentados y que me dure toda la noche, no es eso, es más bien un producto que llevas en el bolso, que te reaplicas durante el día y es solamente un toque de color, no es tan pigmentado como os digo, pero bueno, están bastante bien y luego lo que sí es que el precio me parece un poquito alto porque son 18 libras aquí, así que eso sí es un poquito alto y si queréis probarlos, pues ya sabéis que en Instagram será el primer sorteo que haga con estos productos. Voy a seguir con productos de labios, estos sí que los he metido en la cajita para que estén monos, pero los llevo usando un montonazo de tiempo, a lo mejor dos meses o así. Son también, bueno, es una novedad de Clarins y es el Instant Lip Natural Lip Perfector y esto es más bien un bálsamo, he hecho un post en mi blog con mis bálsamos labiales favoritos y estos la verdad es que me gustaron muchísimo desde que los tuve. Este sobre todo es el que más utilizo, es el número 08 Plum Shimmer y sí, es un color como de ciruela, moradito, súper bonito. Luego este es el 07 Toffee Pink Shimmer y es un color un poquito más rosita, yo diría que casi transparente, quizás sí dé un toque de rosa pero no se nota muchísimo. Lo que sí es que los dos huelen súper bien y saben súper bien y me encanta cómo quedan. La tercera compra grande que hice, algunas también me habréis visto con esta bolsita en Instagram y bueno, la verdad es que estoy súper contenta con los productos que tengo. Entonces, la primera es esta Naked 2 que me diréis, llegas un poquito tarde a lo de la Naked 2 porque hace unos cuantos años ya que salió, pero qué bonita es, madre mía. Estos colores son preciosos y bueno, es lo que llevo ahora mismo en los ojos, es muy bonita, es muy bonita. Otro producto que me traje fue este Makeup Setting Spray, es un spray para que el maquillaje dure más y la verdad es que no lo he usado muchísimo. Es un spray que es como muy fino y huele bien, es hidratante y bueno, está bastante bien, aunque como os digo no lo he probado muchísimo de momento. Y tengo un par de cosas más que, bueno, esta nunca pensé que me gustaría tanto y es un primer para las pestañas. La verdad es que se nota un montón y es como una cremita, digamos, porque es bastante suave. Bueno, en principio quedan las pestañas blancas, pero luego cuando aplicas la máscara de pestañas sí que se nota que están más separadas y como más gruesas. Ayuda un montón. Bueno, pues un paso más en el maquillaje, obviamente no para todos los días, pero si el día que quieres ponerte las pestañas un poquito mejor, que queden mejor, pues esto ayuda bastante. Y por último tengo este producto que es también icónico de Urban Decay, que es la Eyeshadow Primer Potion, es un primer también para las sombras, que también lo estoy usando últimamente y está súper bien. Otra cosa que también la mayoría habréis oído, visto millones de reviews y millones de cosas, la Beauty Blender. Aún no tenía una Beauty Blender y menudo descubrimiento. Si por casualidad aún alguna de vosotras no la tiene, no la ha probado, os la recomiendo muchísimo. Es una aplicación diferente de las brochas que suelo utilizar porque es como más, deja más pigmento, lo cual necesitaba justamente... En esta época de invierno las bases no me estaban funcionando y la diferencia ha sido cuando he probado a aplicármela con la Beauty Blender. Me aplico muchísimo más aquí a toquecitos, justamente en la zona más central, frente, en los pómulos, digamos, y por aquí me aguanta muchísimo más la base de maquillaje. Supongo que lleva más cantidad, el pigmento está como más posado en la piel. No sé muy bien explicarlo, pero me encanta cómo lo deja y el maquillaje me está aguantando muchísimo más. Así que muy, muy contenta con haber descubierto la Beauty Blender a estas alturas, pero está muy bien. Y hablando de bases de maquillaje, es una que compré cuando salió, a lo mejor hace ya dos meses o así. Utilizándola es esta de Bourjois Air Matte. Compré el tono vainilla, soy como naranjito, no me acaba de quedar bien, tiene como un acabado empolvado. Ese tipo de bases como que se me resecan en ciertos puntos. El problema que tengo es que también tengo una zona en la que me sale más grasa, con lo cual en esa parte de la cara sí me funciona bien, porque como que me matifica, pero por otra parte, en otras zonas de la cara, pues se me nota raro. Así que esta vez, esta base de momento no me funciona. Otra cosa que he comprado y he estado disfrutando durante bastante tiempo y he vuelto a poner en la cajita, es este set de Stee Lauder. Es un pequeño set con cinco productos que ellos llaman indispensables o los favoritos. El primero es este mini pintalabios en el color 410 Dynamic y es el que llevo puesto. Es el típico color de tus labios, pero mejor, es muy natural. Y bueno, ¿veis la monería que es tan chiquitito para llevar en el bolso? Es una monada, el color me gusta y es súper cremoso. La segunda cosa que la he vuelto a meter en la caja, pero esto estaba en mi neceser, porque lo llevo todos los días para maquillarme, es esta mini máscara de pestañas, se llama Sumtus. Bueno, la verdad es que no entra en mis favoritas, es una máscara de pestañas bastante normal, pero bueno, la estoy utilizando porque la verdad es que venga el packaging así pequeñito me viene súper bien para el bolso, pero bueno, no es que sea lo más. Esto sí que me ha encantado, Modern Muse es uno de los últimos perfumes que han sacado. Madre mía, lo que me ha gustado, os recomiendo muchísimo si tenéis oportunidad de ir a olerla a algún sitio, es que huele muy bien, se ha convertido como en mi nueva fragancia. Me ha encantado 100%. Otro productito indispensable también, un producto súper famoso de este Loder, es el Advanced Night Repair. Es este especie de aceitito, serum. Por la noche sí que me gusta hidratar muchísimo. No creo que me comprara el grande, pero me está gustando utilizarlo y sí que, bueno, pues está bien. Pero tampoco es que me cambie la vida. Y por último, este que es una mini talla del... Se llama Double Wear All Day Glow BB. Es una BB Cream, pero que tiene el nombre de Double Wear, que es la base de maquillaje más famosa de Estilo D y que es como súper cubriente. Esta no es nada cubriente, me deja como un tono blanquecino, tiene un factor de protección solar del 30, lo cual creo que puede influir un poco y es... no cubre muchísimo, es para un día muy natural. Hidrata e iguala un poquito el tono de la piel, pero no es un producto que sea para mí. Otra cosa de la que os hablaba, la hidratación por la noche, y me he comprado esta mascarilla. Es Drink Up Intensive de Origins. Huele súper bien, una mezcla entre albaricoque y mango, y ponérsela es una delicia. La manera en la que la he utilizado ha sido básicamente en la rutina nocturna, después de lavar muy bien y desmaquillar y lavar muy bien la cara, pues me la pongo como si fuera una crema un poquito y me la extiendo bien y la dejo así toda la noche. Aunque, como os digo, bueno, he estado las dos, tres últimas semanas he estado utilizando esta de Estilo Dere, este serum, y bueno, pues no me ha gustado tanto, me resulta más agradable, más económico también utilizar esta de Origins. y me gusta mucho el resultado. Y luego, otro producto que quería enseñaros es este Photography Fluid NEOD. Es una especie de primer para poner antes de la base de maquillaje y lo que hace es crear como una película nacarada y esto hace que la luz al reflejarse no dé la sensación de tener zonas más oscuras, tipo las ojeras o manchas en la piel o este tipo de cosas. Ellos dicen que es como Photoshop en la vida real. Bueno, creo que esto es decir demasiado. Pero sí se nota que tienes una piel un poco más luminosa, si tenéis la piel muy bien y ahora en verano no queréis utilizar ninguna base de maquillaje, también se puede utilizar solo, con lo cual está bastante bien. Otra cosa que he notado es que si ponéis mucha cantidad, la base de maquillaje por encima queda como muy súper pastosa. Estoy un poco aprendiendo a utilizarlo, a ver cuánta es la cantidad justa que debo utilizar porque la primera vez creo que me puse mucho, otra vez me he puesto menos. Bueno, estoy ahí un poco probando. Y por último, os quería enseñar una gama de productos de Body Shop. Tuve la suerte de que me invitaron a la presentación de esta línea que es de British Rose, de rosa inglesa. Porque bueno, aquí el Día de la Madre se celebró al principio del mes pasado entonces estaba en esta línea como el perfecto regalo para el Día de la Madre. y bueno, la verdad es que es de rosa. Entonces a mí en un principio tampoco es que me llamara muchísimo la atención el olor a rosa, siempre se relaciona un poco a un poco más abuela, un poco antiguo, pero la verdad es que está como reformulado, tiene un toque como moderno. Tengo la colonia esta, el eau de toilette. Es que estoy utilizando mucho, no lleva mucho tiempo conmigo. Me gusta como huele. También tengo el jabón que me lo he dejado en la ducha porque también lo estoy utilizando. Este es un gel espumoso para darte un baño que aún no lo he probado, la verdad. Este tampoco lo he probado, pero tiene muy buena pinta. Es un producto nuevo que es una hidratante que también deja como un fin nacarado para dar como un glow especial si te da el sol. Creo que en la zona de los hombros, creo que puede quedar bastante bonito, aunque aún no lo he probado, como os digo. Esta sí que la he probado, me la he estado poniendo porque sí que me gustan mucho estas cremas de Body Shop. Y con esta fragancia, la verdad es que está súper bien. Está muy bien, así que muy recomendable. Y estas son todas las novedades que tenía que contaros. Espero que no se os haya hecho muy largo. Suscribiros al canal, por favor, si aún no lo habéis hecho, para estar al tanto de los nuevos vídeos que voy haciendo. Y os espero en Instagram para próximos sorteos de algunas de estas cositas que tengo preparadas. Así que espero que os haya gustado, que me dejéis en comentarios cuál es vuestro producto favorito de los que he enseñado o cuál me recomendáis vosotras, que tengo que probar seguro. Y os espero en el próximo vídeo. Muchísimas, muchísimas gracias por verme. ¡Chao!